Ser mujer en México ha sido y sigue siendo una condena de violencia y muerte. Nuestra realidad es la realidad de una serie de violencias que van desde los estereotipos, los acosos, las violaciones y los feminicidios. Toda esa cadena de violencias atentan contra nuestra vida. Esa realidad moldeada por quienes ya gobernaron y profundizada por quienes hoy gobiernan desde la ignorancia y conservadurismo, representa pasado. México tiene un gobierno que nos invisibiliza, que ignora y minimiza el incremento de las violencias que vivimos, que recorta y elimina los presupuestos destinados para combatir estas desigualdades. Y con todo esto, nos está robando nuestro derecho a un futuro. Ante esto, no podemos quedarnos calladas. Debemos alzar la voz. Las niñas y mujeres de México merecemos un país más seguro. Un país en el que podamos vivir libres, seguras y sin miedo. Estas son ocho propuestas que hacemos para sacudirnos ese pasado y construir entre todas un futuro que se pronuncie en plural y en clave feminista. Uno, sin nosotras no hay democracia. Debemos feminizar la política a partir del fortalecimiento de los derechos políticos electorales de las mujeres. De lo contrario, México no podrá consolidar una democracia que dé pie a sociedades más igualitarias, horizontales, comunitarias y ciudadanas. Dos, nos queremos vivas, libres y sin miedo. Justicia para todas. Debemos detener la tentación punitiva, apostar a la desmilitarización, garantizar el acceso y la procuración de justicia con una verdadera perspectiva de género y contar con fiscalías especializadas en delitos contra las mujeres. Tres, alto a la austeridad machista. La austeridad que perpetúa las desigualdades y nos condena a una vía de violencias. Es una austeridad machista. Para dejar esto en el pasado, se debe de legislar para todas. Asegurar presupuestos y políticas fiscales que contemplen las necesidades de niñas y mujeres. Cuatro, nuestro cuerpo, nuestro territorio. Derechos sexuales y reproductivos para todas. Debemos de tener garantizado por parte del Estado el acceso a la educación y a la salud sexual en cada una de las etapas de nuestra vida, bajo una visión laica, incluyendo el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos y no ser criminalizadas por ello. Cinco, ciudades para todas. Las ciudades deben repensarse, planificarse y transformarse con una perspectiva de género. Las ciudades que queremos son espacios de convivencia en los que nuestras necesidades estén contempladas y en el que podamos movernos de manera libre y segura. Seis, por una economía que priorice la vida y las personas, no los bienes. Nuestro llamado a hacer un nuevo trato incluye contar con un trabajo digno, que sea incluyente y equitativo, que garantice el bienestar con protección en la maternidad, el cuidado ante la enfermedad, el desempleo y la vejez. Siete, por el cuidado de la tierra con una visión ecofeminista. La explotación del medio ambiente tiene una conexión con la opresión de niñas y mujeres. Una evolución solo será posible reconociendo y honrando la lucha de las mujeres defensoras de la naturaleza, poniéndole un alto al extractivismo y logrando una independencia de las energías fósiles. Ocho, un país de mujeres y personas diversas. Las mujeres en México somos heterosexuales, lesbianas, bisexuales o transgénero, indígenas, negras o racializadas. Nuestro llamado es hacer un nuevo trato que visibilice la diversidad en las leyes, políticas públicas y reconozca los derechos y libertades que tienen todas, todos y todes. Llegó el momento de sacudirnos el pasado, dejar atrás la realidad de violencias que vivimos niñas y mujeres en México para apostarle a un proyecto de país feminista. Uno que transforme a la sociedad, que lucha por las libertades desde una perspectiva interseccional en donde todas, todos y todas quepan. Este es nuestro llamado a hacer un nuevo trato, con y por las mujeres. Porque la evolución mexicana será feminista o no será. Movimiento Ciudadano